Seguir a Cristo no es fácil Oh no, muchas veces tengo que llorar Cuando los vientos soplan fuerte Yo seguiré de frente Porque soy más que vencedor Contra viento y marea Jesús conmigo siempre está Cuando pase por las aguas Sé que no me ahogaré Cuando pase por el fuego Sé que no me quemaré Pues su gracia está conmigo Él es mi abrigo Contra viento y marea Hermano, sigue adelante Oh sí, Jesús siempre contigo está Él es paz en la tormenta Y su amor te alimenta Y en sus brazos te sostendrá Contra viento y marea Jesús contigo siempre está Cuando pases por las aguas No te ahogará Cuando pases por el fuego Sé que no te quemará Pues su gracia es lo que cuenta Su poder te da las fuerzas Contra viento y marea Contra viento y marea Contra viento y marea Contra viento y marea Jesús conmigo siempre está Cuando pases por las aguas Sé que no me ahogaré Cuando pases por el fuego Sé que no me quemaré Pues su gracia está conmigo Él es mi abrigo Contra viento y marea Pues su gracia está conmigo Él es mi abrigo Contra viento y marea Él es mi abrigo 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 Él es mi abrigo